La Paz del Señor, muy buenos días querida alma contemplativa, me alegro muchísimo de saludarte. Bien, estamos hoy a jueves 17 de agosto y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. Dice así. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo. Ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo. Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo. Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel. Hasta que pagara la deuda. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó, y le dijo. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el señor indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces, querida alma contemplativa, quiero hablarte en este día de dos cosas. La primera cosa de la que quiero hablarte es del perdón. Y después quiero hacer una reflexión personal. A veces nos parece que una persona nos ha ofendido mucho. Y entonces decimos. ¿Cómo le voy a perdonar? Si me ha ofendido tanto. Y hoy el Señor nos responde claramente en el Evangelio. Por mucho que tú pienses que una persona te ha ofendido mucho. Es mucho más lo que tú has ofendido a Dios. Que lo que esa persona te ha ofendido a ti. Esto no es una manera de hablar. Sino que esto es totalmente real. Por mucho que tú pienses que una persona te ha ofendido mucho. Mucho mucho más has ofendido tú a Dios. Esta es la pura verdad. Y sin embargo, Dios te perdona. Todo, 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 todo te lo perdona Dios. Dios es diferente a los seres humanos. Porque los seres humanos no lo perdonamos todo. Y sin embargo, Dios no se cansa nunca de perdonar. Dios no hay nada que no perdone. Pero eso sí. Dios te pone una condición. Y la condición que te pone Dios es la siguiente. Yo te perdono con la condición de que tú perdones a tu hermano. Y entonces tú tienes que pensar bueno es posible que me cueste perdonar a mi hermano. Tal vez me siento muy ofendido pero tengo que tener en cuenta que mucho más me ha perdonado Dios a mí eso me dará fuerza para perdonar. Pensar que Dios me ha perdonado mucho más a mí de lo que yo tengo que perdonar. Entonces querido hermano, querida hermana perdonemos aunque nos cueste porque Dios nos lo perdona todo pero con la condición de que nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Bien y ahora una reflexión es una reflexión que quiero hacer yo hoy un poco al margen del evangelio pero quería compartir con vosotros esta reflexión porque la tengo en el corazón desde hace unos días querida alma contemplativa te quiero decir hoy que solo Dios merece la pena en la vida todo se pasa las enfermedades se pasan los disgustos se pasan los placeres se pasan las personas pasan todo se pasa en esta vida todo las situaciones las situaciones más bonitas se pasan y las peores situaciones también se pasan entonces sólo Dios permanece y como sólo Dios permanece sólo Dios merece la pena por lo tanto por lo tanto querida alma contemplativa lo único que realmente importa en la vida es amar a Dios y dejarse y dejarse amar por Dios todo lo demás es vanidad todo lo demás es como hierba del campo que hoy está verde y mañana está seca todo lo demás es tiempo perdido la vida se pasa muy pronto y al final sólo nos quedará Dios sólo nos quedará lo que hayamos amado pues no perdamos el tiempo no desperdiciemos la vida vivamos para Dios porque es lo único que realmente importa nada más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.